Hola gente, ¿qué tal? Javier de León otra vez aquí con todos ustedes. Regresamos al Fútbol Manager, al Quipa Ranger, y nos toca contra Blackpool, partido de la FA Cup, partido complicado. Complicado sobre todo por el tema de que es un rival relativamente fácil, pero no lo es tanto. Tenemos el equipo bastante cansado, he tenido que hacer algún cambio, como Emer, voy a poner a Koulibaly para dar un poquito de respiro. Pero te digo, en principio, raro, partido raro. Bueno, vamos a intentar jugar al toque. He cambiado el tema de la presión en los marcajes y tal. Ya que no quiero que el equipo se ciñe en este partido, estar defendiendo y presionando arriba. Entonces, voy a intentar jugar más sencillo y ver cómo se desenvuelve. Por cierto, cambié el delantero, en vez de ponerlo ariete o delantero interior o delantero defensivo, lo puse en gancho. Y bueno, esa es la idea, a ver en qué se resuelve. Sobre todo quiero evitar que no cojan las espaldas, ya que ellos están jugando... Bueno, antes lo digo y antes ocurre. Ya que ellos están jugando con una cierta... Pues eso, un juego muy directo, abriendo mucho las bandas y tal. Claro, no tenemos a Hector Ferdinand, no tenemos... Fabio está fundido, Nioquita también está fundido. Cuidado. ¡Oh, qué pena! Míralo... Fuera de juego, qué pena. Me extrañaba que estuviera tan solo ahí, bueno. Pues eso, ¿no? Tenemos el equipo cansado y tal y... Bueno, tenemos que seguir trabajando la de la balonía... Las jugadas defensivas, balon parado. Es algo que me hemos entrenado durante un tiempo y que ahora hay que volver a entrenar. No, gulipale, tío. Tócala. Tócala. Bueno. Vamos a poner pasajas al hueco. Vamos a poner explotar zona central. Y vamos a poner... Vamos a poner... Intentado por banda para que suban los laterales. Venga, a ver qué tal. Sí, estamos contando partidos, tal. Bueno, bueno. Siempre estamos contando partidos hasta que nos marca. Vamos a poner... Vale, no. Explotar zona central, no. Explotar las bandas. Vale. Y ahora va a ser aquí un pequeño cambio. Tácticas. Vista general. Vista general. Esto lo voy a cambiar a extremo. Esto lo voy a poner en automático. Esto lo voy a poner en automático. Esto lo voy a poner extremo. Extremo. Tarap. Lo voy a cambiar aquí por granero. Que no es su mejor posición. Y aquí voy a poner a... Hoylet. Ya que ellos tienen una línea de tres, podremos cogerle la espalda. Espérate, espérate, espérate. Claro, es que... A ver, a ver, a ver que yo me centre. Al cabelo ha cambiado, le tengo que cambiar esto de aquí. Aquí mostrar instrucciones, te voy a decir. Pegarse a la banda. Y aquí igual. Pegarse a la banda. Estilo de pase. Y horta creativa. Lo vamos a subir. Aquí. Presión. Lo vamos a bajar aquí. Centrar. Presión en profundidad. Corre con el balón. Corre de atrás a menudo. Estilo de pase. Lo subimos. Y este de aquí. Lo vamos a copiar. Combinar y combinar. Combinar y combinar. Y culibaly lo vamos a poner como... Delantero. Poner balón. Presión. Vale. A ver si ahora. Falta. Venga, esos cambios. Vamos a esos cambios. No, bueno. Pero no. Quedó raro con el balón. Colibaly. Sí. Uf. Buena. Como cuchillos. Claro. Van Hammer. Ahí. Buena. Así pitaba algo raro ahí. Qué pena. Corner. Venga. Creo que no hemos metido ningún gol de corner. Tenemos que entrenarlo. Cuidado. Cuidado. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Tener cuidado. Y aquí también. Fuera. Vamos. Vamos a hacer un cambio. Cullibaly por... Ah, no puso Zamora. Mierda. Al amigo Dribril. Cuidado. Cuidado el centro. Vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer un cambio. Qué buena. Marcando los tiempos. Vamos a hacer un cambio. Pasa la puta. Me no me jodas. Como por esto nos marquen. Como por esto nos marquen. Como por esto nos marquen. Vamos. Venga. Cuidado. Uf. Hace una sustitución. Tarab está muerto. Pues Tarab. Por Ferulin. Venga. Bueno. ¿Verdad? Controlamos. Realmente. Estuvimos algunas. Nosotros también tuvimos algunas. No se pudo hacer todo lo que quisimos. Pero oye. Hemos hecho. Algo. No se pudo hacer un partido. No se pudo hacer un partido. Trampo. Por decirlo así. Ellos hacían su juego, muy a la contra, muy rápido Pero bueno Voy a pausarlo aquí Nos vemos ahora en el próximo partido A ver si ya empezamos a retomar y a sacar algo en positivo A girar esto Venga, nos vemos ahora Bueno gente, estamos aquí de nuevo Ahora, después de Todo este tiempo que he estado ahí En medio del otro partido de este He intentado Tengo ahí negociaciones con varios jugadores Uno de ellos es Vidardidad El lateral izquierdo Que es del español Porque para tener ya un Refuerzo para el año que viene Estaba transferible, no sale relativamente económico También Un Fortuny, un griego Joven de 20 años también Que nos recomienda mucho Que puede jugar por el centro, por la izquierda, arriba, extremo Y alguno que otro más Que todavía estamos ahí viendo Bueno, el equipo se mantiene Más o menos en el mismo once Pero con los titulares La única variante es que he puesto a Zaha De delantero centro Pero aquí A ver Eso estaba Eso, enganche Enganche, tal, no sé qué Y Tarap, Parji, Granero Ferulín Diagate Fabio, Niu Que tal Vamos a ver que tal Partido También complicadillo Y ver otra vez de nuevo Que tal Se supone que cuando recuperemos Los efectivos Porque nos falta Enviar, nos falta Que está tocado Nos falta Anton Ferdinand Que también está tocado Pues se supone que cuando Bueno, y obviamente Traoré Cuando recuperemos Esos efectivos Podremos Pues Dar descanso a otro tipo de jugador Y ir variando según lo que necesitemos Ahora tenemos que jugar Con el mismo once Siempre prácticamente Ya que Lo Pues eso No ¿Qué haces? Los equipos están Espera Que aquí me da Aquí una cosa Que no No se está bien Pasen en profundidad A veces Y aquí pasen en profundidad Vamos a El Este hay que evitarlo Esto está Fake Vale Marcaje de cerca No Y aquí Marcaje de cerca No Y esto lo voy a cambiar Al hombre Al hombre Al hombre No Y no Tarap No Tarap Tienes que tocar Tarap Tienes que tocar Muerte entre líneas Tarap Bien Estamos Amontando el banco Y distribuyendo De forma coherente Eso es positivo Tócalo Eso es Vamos a dejar Saja de mi vida Saja de mi vida Bueno Así que podemos ganar Vamos a pasar Al pie Estamos haciendo bien Yo creo Tengo que probar Cuidado Granero Cuidado No Uff Vale Venga Pues ya entré Esta semana A ver si da su Que parece que no A ver si da su Su fruto Vale Oh Acá se entra Oh Que pena Bueno Vamos Me faltan Vía ahí Que es un Titán Para arriba Vamos a Ferulín Que mierda Vamos a mover Bien Saja Bien Saja Mierda Saja Para ti Pues vamos a variar Vamos a poner A cambiar Se da un golpe Sustitución No tengo a nadie Que poner ahí No Seguir Traseta amarilla Vale Me cago en la puta 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 Vale Pues ya lo hacemos Bobby Zamora Aquí Aquí por este Y este por este Y vamos a ver Jugador Lo que tengamos aquí Que recordar Que hacer Nuestras instrucciones Aquí Presión Vamos a borrar la presión Corre desde atrás Corre con el balón Libertad creativa Libertad de movimiento Si Montar el balón Libertad de movimiento No Enganche Corre desde atrás Si Centrar No Centrar Pasar En profundidad Ya está A menudo Vamos a poner Extremo No Delante Al interior Corre con el balón Si Corre de atrás Si Tiro de pase Tal Subimos esto Un poco Pegarse a la banda Se supone Que si Sacamos Los Hacemos los fichajes Esos Pendientes El equipo Va a tener Más Como se dice Más Fondo de armario Después de que haya Algunos jugadores Con los que yo no cuento Y otros jugadores Que Que se han lesionado Pues El poder fichar Dos o tres jugadores Pues nos va a dar Pues Una importante Una importante Opción ¿No? Mierda Y hemos tenido ocasiones Yo creo que hemos tenido Mete el pase Mete el pase Tenía el pase A la primera Estaba entrando En un cullillo Vamos Oh Que pena Que pena Venga Fuera Vamos Que va Se control Se control Se control Fuera Fuera Que pena Se control Fuera Uh Mi madre No puedo creer Fuera Yo Hemos tenido Hemos tenido Ahí Qué malo Colegas Hemos tenido Ahí Para marcar Hemos Uff Qué pena Bueno Como todavía queda Un poco de tiempo Voy a pausar Y voy a poner Ahora otro partido ¿Vale? Venga Hasta ahora Chao Buena gente Estamos aquí Después de Un montón De tiempo Hay fichas De fichas Tenemos tres nuevos Fichajes Que todavía No nos voy a presentar Bueno Hemos hecho Tres fichajes Solo digo eso Ya en el próximo Porque no va a dar tiempo El próximo partido El próximo gameplay Lo pongo Nos toca La vuelta Contra el Blackpool En casa Quedamos 0-0 Un partido Raro Pero bueno Ahora tenemos Hemos recuperado Algún jugador Vamos a jugar Con El clásico 11 Con Tarea Con Saja Por los lados Zamora Con Granero Bargy Bueno Teníamos un problema En la defensa Que se nos lesionó Gouga Pero vamos a poner Samba Diaga Detrás A ver que tal Se desenvuelve Y nada Vamos a comenzar Partido Que debemos He rebajado aquí El tema Lo he puesto En control Y en equilibrio Para intentar Sacar O sea Tener más el control Si valga la redundancia O sea No ir siempre Al ataque No ir siempre A por ellos No ir siempre Como locos Ya que si nos marcan Pues Tenemos un grave problema Oh Míralo ahí De AKT Vamos Muy buena Mantener posesión Jugar más abierto Vamos a quitar Aquí los dos Jugar más abiertos Y ya está Venga Granero ahí Conduciendo Uh Zamora Márcalo Tómalo ahí Si señor Minuto 20 2.0 Perfecto Bien Estamos Demostrando ahora Y Uy Buena Pues eso Ya en el próximo O a lo mejor En un especial Ya veré Lo que me apetezca Cuidado Fuera Vale Donde mostraré Se la juega Tará Tará Que se la juega Pégale Tará Tará No me jodas Haces todo eso Para nada Donde Pues mostraré Los jugadores Y hablar un poco De ellos Son tres 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 fichajes Tres fichajes Fichajes útiles Fichajes Me he pegado Un buen rato Mirando al mercado Un buen rato Mirando al mercado Y sobre todo Viendo dentro De nuestra economía Que jugadores Podrían cubrir Sobre todo De acá al futuro Mejor Nuestra Nuestras carencias Y no tener Un poco Lo que nos ha pasado Ahora Que hemos llegado A este tramo De la temporada Pues con Algunas lesiones Con jugadores Un poco Un poco fundidos Y con Pégale granero Uy que bueno Y con Con Los efectivos Justos Pero bueno Bien Estamos Que pena Falta Vale Tenemos digamos Q11 medianamente Tipo Ahora ha sido Más tipo Entre comillas Porque Porque Nuestros Jugadores Están Varios de ellos Lesionados Y solo podemos Tirar de unos cuantos Pero bueno La idea es esa Mantener Y Que bueno Saja Pégale Ah el palo Que bueno Que bien se lo hizo Vale Si se da la cosa bien Pues podemos meter Algún Algún Suplente Tipo Colibali O Cuidado Que guardar ahí detrás Vale 3 para 2 3 para 2 Mira como que rompa atrás Perfecto Bien 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 Cuidado Bien Fue Julín Fue Julín Cortala Bien Cuidado Duro ahí Cuidado Fuera Bien Julio Nada Al final también he optado Porque Julio se quedó Con la titularidad Fue un abrupto Que me dio ahí Pero bueno El hecho era que Oh Que pase Márcalo Uy Que bueno El hecho es que Bueno Que Kulibaly Kulibaly Yo Pensando en mil cosas Cuidado Cuidado el corner Fuera Uf Uy Mi madre Mi madre Mi madre El hecho es que Eso Que hemos A ver La asistencia Estaba en granero Venga no hay que bajar los brazos Que No me acuerdo De lo que estaba diciendo Ahora lo mirarán En el video Y Mete el pase Mete el pase Bien Bien Ah que pena Bien Hombre el empate El empate Aquel que sacamos Nos va Nos va a valer Bastante Bien ahí Oxigenando Oxigenando Que bueno Abriar toda la banda Y Poniendo en problema Busca el centro Oh que pena Que pena Que bueno Vale eso es lo que buscábamos Perfecto Perfecto Muy bien Tócalá Bien 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 Vamos a mover a tuya Oh si señor 3-0 Ole 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 Haremos algún cambio Todavía no Vamos a hacer algún cambio A ver Quien estamos fundidos Granero Ferulín Pues aquí Ferulín Vamos a A meter a Max Vamos a meter También a Remigilia Y Todavía no Más tarde Me tenemos a A este hombre Mira tú Y no puse el tiempo Cabo en la puta Bueno lo quito ya No sé lo que No sé lo que quedará Esto No sé cuánto llevamos Estaba yo tan enfrascado En las negociaciones Que no puse el tiempo Fuera Odiagate Buena Odiagate Buena No sé si todavía Será un fichaje más Algún central Lo que pasa es que En defensa estamos bien Quizá nos falta un lateral derecho Aunque ahora Con el tema de Mite el espacio Oh Falta Que ahora con el tema de De los dos laterales Decentes que tenemos Pueden jugar Me he fijado Sobre todo Fabio Puedo jugar por la derecha Con lo cual Nos da más garantía O sea Pues eso Son jugadores que Que ya están fichados Son tres que ya están fichados Uy Mi madre Vale Vamos a esperar un poquito El minuto 70 Y hacemos el cambio Cuidado ahí Cuidado ahí Oh Mira tú Mira tú Silvia Metió el gol Metió el pase Ahí vamos Ahí vamos Vale Vamos a hacer un cambio Sustitución Tranquilidad Dos Nosotros nos queda uno Vale Pues nada Bajamos aquí A Darab Granero Se queda sin jugar No vamos a darle Se queda sin jugar Colibali Lo primero es El equipo He puesto que el lateral izquierdo Suba Hacia prácticamente un carlero Que Darab Se pueda meter hacia adentro Y se dedica un poco más A meter balones Y a Y abrir el juego Si se fijan Y el extremo Está allí Pegado a la banda O sea Le puse Uh Le puse Que vamos Que se pegara la banda Como si no hubiera un mañana Y Y bien Porque ha entrado bastante En juego por allá Y nada Bien Max Emmer Que mira Era un chaval Que lo tenía ahí Que en principio No tenía Muy claro Si iba a jugar o no Cómo no Hoyle Y sus tiros de lejos Eso es bueno Venga Hoyle Pero bueno Cuidado Cuidado Trap Hice un cruce Ahí un Vuelta de gira Cuidado Cuidado Tapa Uff Bueno Vamos Julius Julius Bien Y los que se mueven Son los del centro Perfecto A los huecos Bien Eso es Corre con la pelota Saja Que Oh No lo puedo creer No Penalti 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 Saja Perfecto Al hueco Vamos Otro mensaje Cómo no Mensajito Si señor Pues mira Qué bueno Funcionó Ahí Díagate Ahí detrás No Era una cosa Que yo tuviera Muy Bueno Ya sabemos Que puedo jugar Ahí detrás Díagate Puedo jugar bien Me refiero Oh Saja Saja Que bueno Cómo se hizo El autopase Ese Para orientarse El balón En la primera Voy Zamora Vamos Está como un toro Como un toro Oh Qué final Qué final Más bueno Saja Díagate Se salió Aquí detrás Pues nada Habrá que Contar con él Ahí Tarap Se salió Voy Zamora Cerra Que te salió Saja Más o menos También se salió Fero Unis Más o menos Fabio Más o menos Hoy le fue Más flojo Y el resto Bien Una gran actuación ¿Por qué no podemos jugar así más a menudo? Supongo que el rival También tendrá que ver Pero bueno Mira Sacamos un buen resultado Y Conseguimos a la vuelta Aprender una victoria eterna Y no dependemos de su oficina Sin duda Y a la vuelta Pues nada Sacamos un Mira Oh Que paliza Hat-Trick Toma 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 Te lo voy a dejar aquí Vemos un video largo hoy Pero Mereció la pena Mereció la pena Mereció la pena Nada Espero que se le hayan pasado bien Yo me he divertido mucho Al principio Costaría un poco arrancar Pero bien Nos vemos en el próximo gameplay Ya saben Cualquier duda Que el comentario Lo que sea Lo dejan ahí Y lo vamos viendo Vale Venga Sean buenos Y el que no Que se divierta Chao 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 Gracias por ver el video